La problemática mundial sobre el llamado bullying en menores de edad cada vez es más grande. Colombia está entre los países con mayor número de víctimas por intimidación escolar en América Latina. Por esta razón el gobierno implementa programas para buscar reducir este flagelo y activar canales de denuncia para quienes sufran este tipo de acoso. El aumento de peso, su apariencia y la talla de su ropa fueron detonantes para que Sofi Cotrina se convirtiera en blanco de críticas y burlas en su niñez. Aunque hoy es una joven de 20 años en buena condición física, aún enfrenta el impacto por el rechazo profundo que tuvo que enfrentar. Recuerda cómo los comentarios de sus compañeros del colegio la aislaron por completo. Y eso se afecta como la parte como emocional, individual de las personas porque digamos yo me volví alguien muy inseguro. Entonces como que por ejemplo no me gustaba ponerme camisas y no solamente chaquetas. Como que siempre pensaba que la gente no me iba a querer, que me iban a cambiar. Como que eso afectó mucho mi parte como emocional. Y después como por varios motivos fui a psicología y ahí me di cuenta de muchas cosas. Como de que podía ser fuerte, de que no importaba lo que dijera la gente. Después viví en Canadá y me di cuenta de que el estereotipo que había acá en Latinoamérica era totalmente diferente y todos los cuerpos eran hermosos. Sofi forma parte de una preocupante cifra de víctimas de acoso en Colombia. Según la ONG Bullying Sin Fronteras, en 2018 se presentaron cerca de 3 mil casos graves de violencia escolar ubicando al país como uno de los que más denuncias de este tipo registra en el mundo. El gobierno colombiano a través de programas como Aulas en Paz ha puesto en marcha campañas como Numeral No Más Bullying para detener este flagelo en el país. Los niveles de bullying en Latinoamérica son muy altos. Colombia en las mediciones internacionales se ubica por encima del promedio. Lo que nos hemos dado cuenta es que el conflicto armado, el narcotráfico y algunos problemas relacionados con la violencia hacen que efectivamente tengamos niveles muy altos del problema. Estudios del programa Aulas en Paz revelan que es en los primeros años escolares cuando el acoso se materializa por medio de actos físicos y golpes. Sin embargo, alertan que en la adolescencia el acoso va evolucionando y las agresiones son psicológicas, dejando a la víctima expuesta a un estado de depresión permanente que puede conducirla a consumir drogas, alcohol o incluso al suicidio. Nosotros por un lado tenemos una legislación muy avanzada, desde hace muchos años Colombia viene trabajando el tema, hemos sido pioneros en la región en hablar de bullying. Muchos otros países han seguido nuestros pasos en la construcción, por ejemplo, de leyes de convivencia escolar o las llamadas leyes anti-bullying, pero claramente hay una brecha entre la legislación y la realidad, entonces tenemos que seguir trabajando. Plataformas web y aplicativos para teléfonos móviles han llegado también a Colombia para ayudar a combatir el ciberbullying. Son herramientas que incentivan la denuncia e incluso ayudan a resolver problemas de convivencia en centros académicos con tan solo un clic. A través de la tecnología y las campañas de concienciación, el gobierno espera ayudar a reducir la cifra de víctimas de acoso en el país. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.